Años pasaron, tantos años han pasado aquí Cierro los ojos, cierro los ojos y te veo ahí Y mis canciones florecen, nuevos días aparecen de nuevo, mi amada Que no quiero más volver Amor, 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 qué pena Mi sangre y el alma de saber, tanto yo he llorado Sol de mí en primavera Y si los días, traen cadenas para no escapar Cierro los ojos, prendo un vuelo antes de morir Y mis canciones florecen, nuevos días aparecen de nuevo, mi amada Que no quiero más volver Amor, 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 qué pena Mi sangre y el alma de saber, tanto yo he llorado Sol de mí en primavera Amor, 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 Amén. ¿Cómo sabrás, aproximarte a mi recuerdo desde ahí? Tenías los ojos sumergidos en la mar, y naufragaste desde el fondo hasta aquí. Parecías herida, envuelta en un mantel, que se irá a tu puerta a hablarte del ayer. Y si tú aún me ves así, me quieres. Como el viento quiere el tiempo en los cuentos, como el alma se alimenta del espacio. Dios, tú me quieres bien, te quiero. Como la silueta frágil quiere al cuerpo. Como la lluvia se besa con las flores, yo te quiero bien. Amén. 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 picando francesía tulipán. Si a la flor la arrancaste pierde su placer de verse sumergida avanzando en baile. Quise ir a tu puerta a hablarte y dila ayer. Y si tú aún me ves así, me quieres. Como el viento quiere el tiempo en los cuentos. Como la lluvia se besa con las flores. Tú me quieres ir. Te quiero. Como la silueta frágil quiere al cuerpo. Como la lluvia se besa con las flores. Yo te quiero. Me quieres. Como el viento quiere al tiempo en los cuentos. Como la lluvia se besa con las flores. Yo te quiero. 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 Mi jardín no riega más. Flota a mí, ni una mariposa La canción que no escribí se escondió Se enredó en la bruma Estuve pisando hojas secas que dejó mi voz Estuve perdiendo vida mirando una dirección La canción que no escribí se escondió No sé a dónde ir Quiero ser un canto olvidado Despertar en un papel Desnudar el cuerpo de la lluvia Estuve pisando hojas secas que dejó mi voz Estuve perdiendo vida mirando una dirección Donde no pude encontrar al hombre Donde no pude encontrar mi voz Donde no pude encontrar al hombre Donde no respiro más mi voz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 ¡Gracias! 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 Estabas linda vistiendo sueños Entraba el viento y yo te amaba Y no te vayas Que aún hay tiempo Que ya la vida Nos ha compuesto Consejir a mí Dentro de tu piel Conseguiría Dentro de tu luna Y si hoy te vas Yo sabré volver Donde tú quizás Aún me recuerdes Y hoy recuerdo Los días viejos Donde el viento Peinó tu pelo Y no te vayas Y no te vayas Que aún hay tiempo Que ya la vida Nos ha compuesto Conseguir a mí Dentro de tu piel Él conseguiría Dentro de tu piel Dentro de tu piel Dentro de tu luna Y si hoy te vas Yo sabré volver Donde tú quizás Donde tú quizás No te vayas Donde tú quizás Donde tú quizás No te vayas Algo Y si hoy te vas Sinestesia blanca de esa velo que desborda Sinestesia hueca Ya son días, años y no encuentro a quien implorar Sinestesia calma Hoy me pese el alma y desmaye el alto cielo Contra marejadas Tenías algo en tus manos para enloquecernos Un vestido viejo Cuentos de salero Sal de mi neve Sal de mi neve Sal de mi neve Sal Y las latas que huyaban entre calles viejas Me decían algo Se enredaron en mi lengua y yo desvanecía Tengo esos mareos La cuchilla y el polvo y arde mientras yo te vea Ya vendrá el sosiego Que si duele, que si arde, que te sientes viva Donde solo hay muertos Donde yo te veo Más Sal de mi neve Sal de mi neve Sal de mi neve Sal de mi neve Oh 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 Más Santa de mi nena Santa de mi nena de mi nena Santa de mi nena Santa de mi nena Santa de m ah mi nena mi nena m Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!